Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy, que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten, no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si y no pares, se te sube el traje y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte, pero no, no le sale No, no le sale Donde están las nenas que se van a tobar Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó, soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumpel A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya, dale a pie a esta nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, hazte dueña del terreno Y ahorita me adueño yo, y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana, bebé y no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce, quiere que la toque, toque, toque Uoh, ah, dónde está la nena que se va, 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 va Van a toa, van a toa, oh, ah, dónde está la nena que se van a toa Dale mami, muévelo, va, 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 va Dale mami, muévelo, dónde está la nena que se van a toa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!